Irma Serrano, una de las actrices del cine de ficheras más importantes de su época, murió a los 89 años. Se caracterizó por ser una mujer férrea, así como también estuvo involucrada en diversos escándalos. Gracias a su fama, la tigresa consiguió una fortuna con la que pudo retirarse del espectáculo a los 76 años. Sin embargo, a pesar de que muchas personas la conocieron durante sus últimas décadas en vida, te mostraremos cómo lucía la actriz de joven. Así lucía Irma Serrano de joven. Estas son algunas imágenes de Irma Serrano de cuando era joven. La actriz fue conocida por ser una mujer cohibida, a la que le gustaba ser única y no depender de ninguna persona, lo que provocó controversia en aquel entonces. Serrano también se caracterizó por ser una de las más grandes estrellas de la farándula mexicana, ya que fue protagonista de diferentes películas y telenovelas y además estuvo en el mundo de la música ranchera, por lo que vivió uno de los grandes éxitos de su momento. La tigresa ha sido protagonista de diferentes controversias a lo largo de los años, sin embargo, una de las más importantes en su carrera fueron los romances que tuvo con Alfonso Boncho de Nigris y Patricio Pato Zambrano. Incluso la actriz reveló que mantuvo un amorío con Gustavo Díaz Ordaz cuando todavía era presidente de la república entre 1964 y 1970. A través de su cuenta de Twitter, la Asociación Nacional de Intérpretes realizó una publicación en donde menciona que comunicó el sensible fallecimiento de Irma Serrano. Fue una cantante, actriz y política mexicana de amplia trayectoria. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.